¿Quieres que te lo sostenga? ¿Sí? Ah, mira, ya les voy a dar a ellas, son de ellas. Gracias. Les voy a dejar esto aquí. Corren los caballitos, los grandotes y los chiquitos, porque allá en la caballeriza la comida se sirvió. Tienen allí su alfán, antes que hay alguna esmeralda, se convirtan por los a ponerse un atracón. Todos ellos corren mucho, pero atrás uno quedó. Un patrito caprichoso, que al suelo se suspiró. ¡Gracias! 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 Gracias.